A bailar todo mundo Si quieres tomar cerveza, trago de vino, trago de anís Por eso no se preocupen, todo lo paga Roberto Ruiz Si quieres tomar cerveza, trago de vino, trago de anís Por eso no se preocupen, todo lo paga Roberto Ruiz Es el trago que me gusta a mí, es el trago que yo traigo aquí Por eso no se preocupen, todo lo paga Roberto Ruiz Es el trago que me gusta a mí, es el trago que yo traigo aquí Por eso no se preocupen, todo lo paga Roberto Ruiz Cuando llega a la cantina todo lo mira todo a patrán Se llama Roberto Ruiz el preferido de las muchachas Cuando llega a la cantina todo lo mira todo a patrán Se llama Roberto Ruiz el preferido de las muchachas Es el trago que me gusta a mí, es el trago que yo traigo aquí Por eso no se preocupen todo lo paga Roberto Ruiz Es el trago que me gusta a mí, es el trago que yo traigo aquí Por eso no se preocupen todo lo paga Roberto Ruiz Cuando llega a la cantina todo lo mira todo a patrán Se llama Roberto Ruiz el preferido de las muchachas Cuando llega a la cantina todo lo mira todo a patrán Se llama Roberto Ruiz el preferido de las muchachas Es el trago que me gusta a mí, es el trago que yo traigo aquí Por eso no se preocupen todo lo paga Roberto Ruiz Es el trago que me gusta a mí, es el trago que yo traigo aquí Por eso no se preocupen todo lo paga Roberto Ruiz Jóvenes damas y caballeros Este es el auténtico sabor de Capricornio ¡Claro! Superporte ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina